Cuando retomemos, vamos a explicar qué es lo que pasó a partir de ayer y cuál es la novedad de las últimas horas, que es que hay un preacuerdo entre Nación y Ciudad de Buenos Aires para que se traslade finalmente no solamente el subsidio, digamos que se libere Nación del subsidio, sino se le pase la jurisdicción de todos los colectivos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad. Como decía Cristian recién, hay un tema con el boleto integrado, es decir, con los descuentos de la tarjeta SUBE, a medida que uno tiene más de un viaje. Bueno, eso se mantiene, esa cancelación es solo en Provincia de Buenos Aires. En los circuitos interjurisdiccionales, es decir, los que cruzan General Paz o el Riachuelo, se mantienen y lo mismo se mantiene en la Ciudad de Buenos Aires porque han decidido tomarse entre 120 y 150 días, es decir, 4 o 5 meses, para traspasar toda la jurisdicción de los colectivos de la 31 línea de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires al gobierno de la ciudad. Así que para los que cruzan la General Paz o el Riachuelo y para los que se mueven dentro de la Ciudad de Buenos Aires, se mantiene por ahora el subsidio, el valor del boleto y el boleto integrado, es decir, los descuentos si tiene más de un viaje. Esto no pasa con las líneas que solamente funcionan en el conurbano bonaerense, a las que, además del subsidio, que ya no aportaba a Nación ningún subsidio en provincia, también se les cortó el subsidio para el sistema SUBE, con lo cual en provincia, en el conurbano, si uno viaja dentro del conurbano, no pasa a la Ciudad de Buenos Aires, se le corta ese descuento que se le hacía con la tarjeta SUBE. Está Cristian Balbo en el móvil. Cristian, a ver. Sí, Maxi, te estaba diciendo que son entre 600.000 y 800.000 los pasajeros afectados a partir de esta decisión que estaban explicando, que ya no funciona, desconectaron la red SUBE en 262 líneas que circulan por el conurbano. Claro, vos pagabas un boleto a 373 pesos, el segundo al 50% y el tercero al 25%. El descuento era muy, pero muy importante. Por eso todos estos pasajeros que están acá, que están esperando tomar un colectivo en el conurbano, ya desde ayer se ve afectado, es decir, va a tener que pagar en el caso de que tome tres colectivos más de 1.000 pesos, cuando abonaba 650 pesos. Es un aumento encubierto que supera el 35%. Como bien te explicaban recién también, esto no afecta a las 31 líneas de la Ciudad de Buenos Aires, por eso mañana a las 11 de la mañana el presidente Javier Milay se va a reunir con Jorge Macri en la Casa de Gobierno para definir cómo actuar con estas 31 líneas, a las cuales no le desconectaron este beneficio, tampoco a las líneas que circulan en Capital y pasan a Provincia. Lo que sí, todos estos pasajeros desde ayer ya tienen que pagar 35% más en el caso de tomar tres líneas de colectivo. Vamos a acercarnos, a ver si podemos hablar con alguno de los pasajeros que están esperando aquí. Son líneas que van desde la línea 200 hasta la 900 en total. Acá está esta gente, expectante. ¿Qué tal? ¿Está al tanto de que sacaron la red? ¿Sube? Sí. ¿Y se ve afectada usted por eso? Re. ¿Por qué afectada? Sí, vengo justo a estudiar, curso dos veces a la semana, pero bueno. O sea, vos aprovechabas este descuento del 50% en el segundo pasaje y el 25% en el tercero. No, demasiado, es mucho, es mucho. Y no ando laburando tampoco así. O sea, ya tenés que cargar cuánto en tu tarjeta sube a partir de ahora. Y en la tarjeta pasa que vengo dos veces, nomás y no ando laburando, pero bueno, cargo como 4.000 por los dos días. Y ahora tenés que cargar un 35% más. Sí, un poco más. Un aumento en cubierto que te apareció. No sé qué hacer, la verdad. Bueno, pasajeros afectados, Maxi. Queda en evidencia esta situación 35% de un día para el otro, sobre todo para pasajeros que circulan en el conurbano volarense. Muchos que están en situación crítica en lo que tiene que ver con lo laboral, que vive en el conurbano profundo y que de repente dejaron de percibir este beneficio. Desconectaron la red SUBE en los colectivos del conurbano volarense, Maxi. Gracias, Cristian. A ver, completando, sí, Javier, mañana. Mañana reunión de Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, con el presidente de la nación, donde supuestamente se van a ultimar, se van a terminar de cerrar este preacuerdo que hay entre ambas jurisdicciones para que, como pasó en su momento con las líneas de subte, que también eran manejadas por Nación hace varios años, se traspasaran a la ciudad. El punto acá de discordia es el tiempo que se va a demorar para todo este traspaso y cuánto va a significar en el erario de la ciudad si se pasa, si se reemplaza el subsidio que le va a dejar de pagar Nación a las empresas de colectivos que funcionan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Porque el subsidio de Nación lo va a cortar. No ahora, no de inmediato, pero ya anunció que lo va a cortar. Entonces, lo que se pregunta a las empresas de transporte de colectivos es ¿quién nos va a pagar el subsidio? ¿Y cuánto es subsidio? Porque hasta ahora, ciudad pagaba 55%, 45% Nación, ese 45% lo van a dejar de recibir. Bueno, ¿se va a hacer cargo la ciudad de ese 45% o va a pasar todo al valor del boleto? Con lo cual, el boleto que hoy está en 374 pesos, el mínimo en la ciudad de Buenos Aires, pasaría a 600 pesos. Ya vamos a hablar con Maximiliano Ferraro, un hombre clave de la coalición cívica, de Elisa Carrió, y le voy a preguntar, ¿qué pasa con un sector de la oposición, de Juntos por el Cambio, que se identificaron y se unieron en base a su rechazo al kirchnerismo? Y bueno, de alguna manera el votante se identifica con Milley, entre otras cosas también en el rechazo al kirchnerismo, pero ahora se encuentra que ese sector de la dirigencia política no se siente representado por Milley, pero por ahí gran parte del votante sí se siente representado por Milley. Ese votante que construyeron en un discurso electoral de rechazo al kirchnerismo. Y que Milley en algún momento no se planteó, no se identificó básicamente con un discurso de rechazo al kirchnerismo, sino que él planteó un rechazo a todos y a que iba a solucionar los problemas que no solucionaban en la economía argentina, pero hoy está aprovechando, digamos, como forma de amalgamar a su votante justamente el rechazo al kirchnerismo. Entonces le voy a preguntar, digamos, cómo queda posicionado esa dirigencia política que sigue con el rechazo al kirchnerismo, pero al mismo tiempo su votante parece que está hoy con Milley. Y le pasa al PRO, me parece, y le pasa a la coalición cívica y le pasa a parte del radicalismo. Tu nuevo Peugeot 208 está en Autofrance con un anticipo de 7.900.000 pesos y absolutamente todos los gastos incluidos, ni un peso más y las primeras 10 cuotas de 113.000 pesos mensuales. Deja tus datos en el WhatsApp de Autofrance y podés acceder a tu Peugeot 208 con adjudicación inmediata. Autofrance, el concesionario número uno de Peugeot. Autofrance, concesionario oficial Peugeot. El mejor precio del país con dado financiado o con tu usado y entrega inmediata. Comunicate 1134-44-3758. Anota 1134-44-3758. Autofrance.com.ar Devin Logistics, una empresa con 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Devin Logistics, 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional. Fletes marítimos, aéreos y terrestres. Con conexiones a todo el mundo. Normativas cambiarias y aduaneras.